yo pensando que el otro yo pasa mucho problema que va a pasar este año en el urbano yo vine a traer el futuro le quiero decir todo lo que va a pasar en el movimiento urbano en el año 2024 ya lo que ustedes dicen mi gente del complot gracias por el apoyo que nos están dando señores no olviden suscribirse al canal dejar su comentario y darle like de antemano deseándole a cada una de las personas una feliz navidad y un propio año nuevo que la pasen super maravilloso y que el año 2024 sea de muchas oportunidades y de muchas bendiciones que tenemos ingeniero guzmán que dios me lo llene de bendiciones a todo mi gente del complot ahora mismo mi gente nosotros traemos a alguien que nos va a predecir lo que va a pasar en el 2024 porque este 2023 fue como medio terioso si pasan muchas cosas raras en verdad y a quien tu me traes ingeniero guzmán pa eso yo te di una idea de traer a un brujo y apareció un brujo así de por si tu viste si ahí yo vi con nosotros mi gente el brujo bubu bien yo te he asustado aquí pues es de ti que no se ha movido ni nadie que lo que no relájelo como no así no oh oh brujo nosotros nos asustamos cuando tu te pones tan bullo tan así tan silencioso estaba concentrado oh y mi madre mientras me concentraba podía ver que tu andaba en una bicicleta como así como si tu eres un brujo o eres Baltazar de los reyes mar no lo vi en una bicicleta pero a ti te vi en un motor ok que andaban haciendo te vi sin cabello pregunten lo que quieran que yo le contestaré oh lo que sea abierto brujo bubu lo que sea pero cuando fue que tu llegaste loco del más allá ay mi madre mira por ese cabello tuyo es de chivas ese cabello de ternerito de ese cabello que tu tienes este cabello viene de África de aquel yo si que voy a hacer fombra que parte de afuera brujo yo tengo una pregunta brujo para comenzar la pregunta de donde surgen de donde surgen tus poderes no quiero saber tanto pregúntalo que quieran seguro lo primero es vamos a hacer una vaina bacana par de artista no te va a caer también los poderes dale dale yo quiero que tu yo tengo unos cuantos artista a ti te voy a dejar los medios de comunicaciones y a ti te voy a dejar los influencers ok ok voy a comenzar yo con artista dale tíralo previsiones para el alfa en el año 2024 oye le tegué el duro ahí seguro que quieren saberlo dale no hay más tema con el alfa no relájeme hermano como así que no hay más tema pero como así explícale no tiene más nada para escribir no y si él consigue un compositor exacto una gente que le escriba no hay porque el alfa ensaya cuando tira una latica según los sonidos eso canta ay mi madre pero brujo tú viniste muy fuerte no hay más tema pero tú ves eso en sueño o es que tú lo sientes eso ¿cómo fue? tú lo ves en sueño o tú lo sientes yo no duermo tampoco siento y eso lo sé hace muchos años está bien dale tú con con un medio de comunicación eh yo quiero que tú me digas a las predicciones de el programa a los foques music a los foques radio show viene mucho cambio para 2024 ey ¿quién se va? le van a dar una oportunidad a Vitaly pero está en una rayita así ¿se la van a llevar? a los foques lo ha pensado mucho eso o sea la quiere llevar ¿qué? nosotros tuvimos una Madison junto y no puedo decir eso a ver yo te contrataron también de brujo sí yo fui al Madison para que puedan llenar el Madison sí por eso se llenó oye se fue una primicia mudo pero no te dieron cámara ni te presentaron eso fue oculto no porque yo no me veo ah tú no ves los prietos que nada más los cabellos que se les ve tú estabas en el público eso sí pero viene mucho cambio para para ese programa y Nabil y el programa nuevo de que los hediondos va a estar duro eso porque eso va a salir ahora y tú tienes que saber eso viene en el 24 tú tienes que saber si va a estar duro ese programa ahora ¿qué tú piensas? ¿Nabil va a fluir en ese programa? no Nabil eso no lo de Nabil porque ahí eso va un poco más radicado y Nabil lo que le gusta es chisme bueno brujo lo mejor lo influencer brujo ¿qué va a pasar en el 24 con Carlos Durán? Carlos Durán no se bebe un refresco porque no tiras un gas ¿cómo así? Carlos Durán coge los influencers y lo exprime y ni agüita le da cuando lo saca a grabar ¿y si te invitan un día para allá el mundo tú no te atreves ahí? él no tiene cuarto para mí o sea te hay que pagarte no se puede hacer lo mismo que él hace con los otros influencers te va a hacer no sabes la plataforma que ya yo pertenezco ¿ay? ¿qué hay? ¿cuál es? ¿cuál es esa? la más no se puede hablar mucho oye algo quiero que tú me digas el futuro de Roche RD para este 2024 ¿seguro? sí Álvaro el celular por favor ¿De Roche RD? ¿te quieren saber eso? claro mi hermano pírala ¿y por qué no lo piensas tanto? coño ¿qué? ¿en silenciadores? Roche RD 2024 desaparece de movimiento urbano ¿cómo así? ¿pero y por qué? ¿qué pasó? Roche un artista establecido brujo ¿cómo que desaparece en el 24? no porque a Roche es una tiradera que no pudo responder más nunca y 2024 no tiene que escribir ahí mismo pero él dice él dice que oye otra cosa escúchame que te interrumpa para que no se me vaya la pregunta ya que usted sabe todo yo quiero que usted me diga ¿por qué no le respondió la tiradera Roche al compañero Boricua de Payapura? ah sí verdad sí él sabe él tiene que saber por qué es que no igual que te den con vaselina o que te den seco pero yo venía por ahí mismo mi hermano él dice en un en vivo que él le va a escribir él le va a escribir él al que le tiró ¿usted cree que eso sea cierto? ¿quién le va a escribir? usted dice que ya Roche no tiene letra y Roche dice él en un en vivo que él está preparado para escribirle a quien le tiró no estaba borracho ay mi madre yo quiero que tú te voy a mencionar un artista sí el que tú quieras que ese se llama el papá del rap ey ay mi madre le dicen le dicen ey ¿y quién es ese? Lápiz Consciente el papá del rap predicciones de Lápiz Consciente para el 2024 ¿cómo es que se llama? Lápiz Consciente oye el nombre Lápiz sin el lápiz nadie escribe él continúa lo que tiene que ser un poco más humilde y darle la entrevista a los foques ¿cómo así? ¿cómo a los foques? ¿qué a nosotros? ¿y por qué no puede venir a complot? ¿en qué medio que tú estás? ¿y este brujo? ¿en qué medio que tú estás? no porque él es de aquí se van a hacer ¿y ustedes se van a hacer? ¿qué le de aquí? ¿usted cree que él haga un complot con nosotros? ¿se atreve a venir a hacer un complot? no es que no puede negarse el tinta que vienen para Crowe Studios en el 2024 y el tinta que no van a venir no porque quieren venir todos pero aquí no es el que quiera sino el que pueda esto no está así predicciones para el complot 2024 número uno en la palestra pública aplausos eso está bien y los personajes los personajes un tal Diquelmudo Bubu que le dicen la máxima de cotorra ahora ¿qué va la expedición de él? tienen que dejar ese tema ya porque eso es un problema eso no se puede mentar a los padres le puso un huevo fue sin querer y chuchi chuchi eso fue una equivocación eso fue una equivocación chuchi pueden seguir preguntando sin problema Toxicro futuro 2024 ay 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 ponte claro Toxicro no necesita futuro Toxicro tiene futuro desde antes de nacer desde antes de nacer ni lo contrario no brujo es un lambón brujo no no es lambón es que se ven los números hablan solos es verdad la insuperable ay la mamá pega a ti mamá pega a ti mamá la insuperable va a seguir va a seguir enganchada donde siempre está número uno de la fémina si si nacional internacionalmente sin lugar número uno sin lugar a duda estoy con el estoy con el brujo señores quien se va de a los foques en el 2024 y quien entra tú sabes de Anderluini también tú sabes que hay presión y otra pregunta es que tengo una pregunta respóndeme esta suelta a los foques mierda coño tú sabes que a Callejón no lo votan de Anderluini corporal yo tengo eso como primicia lo que pasa que la presión se sintió en la plataforma Crow Studio edificio blanco edificio blanco se sintió la presión y cuál es la predicción de Franche aquí en el complot para el 2024 la predicción de él si no se pone la pila y bobo usted no trajo algo aquí que cuando cada vez que yo la topo me engrifo los pelos porque eso tiene un poder sobrenatural quiero que esté escrito aquí lo que usted quiere decir tú quieres saber eso una pensión que tiene el examen no eso no eso es muy fuerte todo aquello que pertenecen a la plataforma de Crow Studio año 2024 ey ey y los que se van también van a ser todos ricos eh que todos sí déme mi cheque todos su vecino bueno habla el folder y léemelo cuáles son los que vamos a estar aquí cobrando usted se sabe el nombre de todos en la plataforma de Crow Studio tú sabes lo que sucede que el que no se ponga a la pila 2024 así como eliminaron mucho del grupo esta peluca es mala tú estás botando todos los perros no es que eso ese de burro de ese lado tú sabes lo que se llama unión ey y que la unión hace la fuerza si en 2024 nos siguen todos unidos son muchos los que van a dejar de pertenecer y muchos van a querer entrar y no van a poder pues son enero ya ahora día 2 delante de una vez oye desde el día 2 ojo está ahí mismo si porque el día primero es el día de fiesta que tú quieres entonces usted me dijo que cuando usted está en un lugar y cierra los ojos usted me dijo ayer de entrada usted puede sentir muchas cosas cierra los ojos y dime cuál es la vibra cuál es la vibra que usted siente claro seguro cuidado no te pongas esas vainas raras yo no te puedo agarrar yo no sé pero esto es como que eso va mucho al mudo oíste como con una caricia mete detrás diablo álvaro tú estás raro ¿cómo así? estás raro álvaro ¿cómo así? ¿qué? sí porque le han dicho mucha gente recórtate pero no se quiere recortar porque él tiene dos sentidos ¿qué? WB como mini masculino brujo no me falte el respeto no yo no te estoy faltando tú al sin el tipo eso no es así brujo tú eres chimoso yo si te gusta el chime tu compañero si tú vas reemplazado de Franchi Callejón 809 no 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 bárbaro con Franchi puedes seguir preguntando y el tipo no pero sigase concentrando diga algo falta algo más tiene que dejar esa agresividad que tiene te reprendo en el nombre de Jesús muy agresivo ¿cómo agresivo? yo soy un tipo pacífico míralo ahí pueden seguir preguntando tenemos un personaje nosotros aquí ¿quién? ya me gustaría que usted se concentre y que me dé los detalles de él ¿quién es ese personaje? el mudo Bubú mejor conocido piensa para hablar como José Santana dale bueno el mudo Bubú llegó a esa plataforma pero concéntrese en mi primer yo no tengo necesidad de concentrar ok el mudo Bubú llegó a esa plataforma para marcar la diferencia hey sí él llegó a esa plataforma para crecimiento y hacerle entender a todos los que forman parte de ese equipo de familia de Bubú sí él se parece son mellizos son mellizos ¿ustedes son mellizos? no señores yo vengo del más allá siga con su locución ahí dígame lo que pasa mire DJ Topo ¿qué usted piensa de ese señor? DJ Topo sí en 2024 el líder mierda el DJ Topo sí él tiene disco un brujo amigo de él también sí ajá San Dema ¿qué tú piensas de esa gente que graba en OnlyFan? ahora pero tiene el caballo sí como OnlyFan como así ese no es DJ Topo sí yo lo veía una vez grabando ¿en OnlyFan? camarógrafo camarógrafo sí estaba ahí no camarógrafo no él estaba ahí mirando mirando o él era o él era parte del contenido no que no se le para oye aprovechando que el hombre está aquí vamos a hacer unas predicciones de a nivel político déjame preguntarle de un influencer tú sabes que el año que viene déjame preguntarle de un influencer antes de eso un influencer que me interesa déjame terminar un man descansa ya tú estás de vacaciones tiene que cambiar esa parte de hablar mucho él se va a ir y déjame que termine nada más tú puedes volver oye chuchi espérate quién va a ganar las elecciones es una pregunta además porque tú lo sabes y por qué tú me dijiste antes de ayer que cada gente hay que comprarle un bozal aquí no porque pero este brujo viene mucho aquí se habla mucho este brujo viene va a ganar ¿quién va a ganar? mira la presidencia si claro mira todos estamos bien claros que aquí en el país en este país República Dominicana por década no hubiese pasado un presidente que hubiese marcado la diferencia y está bien que claro que el próximo presidente de la República Dominicana ¿quieren que lo diga? dígalo dígalo usted que tiene la predicción yo no voy a decir ese no Luis Abinadel Corona hey está bajo un código raro ahí ¿es el próximo presidente? tú estás muy seguro si no hay no hay competencia con él tú estás muy seguro ya yo se lo dije bueno lo dijo el mudo lo dijo el brujo Bubu bajan ese corte oh se están parando los cuartos al brujo ahí se le acabó la pila el tipo hay que darle tuerca como para que vaya ustedes querían saber mira hey pero déjenle los muñeces hombres a la pregunta tuya déjenle los muñeces hombres yo quiero volver con Luis Influencer a mí me gustaría saber en el 24 el doctor Natra ¿cómo le va ahí en el 24? el doctor Natra si el doctor Natra tú sabes que el doctor Natra nunca va a caer porque Natra para mí no es Influencer ¿qué viene siendo Natra? un talento para nuestro país hey hey muy duro señores no hay más que decir el brujo vino yo todos sus detalles ¿ustedes tienen alguna otra predicción? no está bien gracias por venir a esta plataforma coño pero cada vez que yo le doy eso está bueno pero pregúntale si él tiene algo algo que decide alguien que no le preguntamos hasta todo me da como dice él señores ustedes saben ya suscríbanse al canal denle like comenten y gracias por el apoyo fue el año nuevo yo creo que este es el último programa del año sí sí no hey hay otro sí hay más hay más hey vienen artistas para acá ahora sí tienen trabajo tienen trabajo el 31 y el día primero ¿quién? pero tú y el que no venga a cancelar el mudo ah una entrevista con el mudo que tiene no artista pero la entrevista es el mudo que lo va a hacer el hermano tuyo no es el complot no es el complot no es el equipo entero bueno eso es el complot